Media decena de exposiciones abiertas al público en Sendas Jornadas dicen de cuánto ha logrado el formar en seis años de existencia. El evento de Arte Extracto para mí ha sido muy importante porque es algo que creo que estaba apagado y que ha venido fomentando en las generaciones nuevas y en la cultura de las personas también. Es una inyección nueva para tú en el año saber que tú estás haciendo algo y que no estás por debajo de lo que se está haciendo en el arte. Pienso que el formar es una oportunidad para los muchachos jóvenes, para todos, incluso para las personas que no, o sea los artistas que no tienen esa línea de trabajo. Ya podemos decir que el formar tiene una historia. En primera tiene una historia por la propia participación que los artistas han logrado en el evento, la propia interacción que ha tenido el evento con personas desde el punto de vista nacional, la propia movilización que el terreno de las artes plásticas ha tenido el evento formar y sobre todo la propia confrontación de las poéticas de los artistas. En el contexto de la cita tuvieron lugar espacios teóricos, debates e intercambios en torno a las tendencias contemporáneas del abstraccionismo y la obra de Raiden Freeman, considerado notable creador de esta corriente pictórica en Granma y el país. Para el venidero año, los organizadores del evento pretenden aunar voluntades en pos de una celebración cualitativamente mejor, que recobre el brillo de antaño y legitime lo más valioso y actual de ese estilo en nuestra nación. El formar surgió en 2014 por iniciativa del Consejo Provincial de las Artes Plásticas con el objetivo de incentivar la creación en esta vertiente. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.